que quiera su camisa, amén. Bueno, vamos al lugar ya a nuestros amados hermanos, dejo el lugar a Gregorio para que presente a nuestros amados hermanos desde Colombia, así que denle una ofrenda de palmas al Señor por la bendición que ha estado trayendo estos tres días, bienvenido a Gregorio. Mis hermanos, Dios los bendiga en esta hora, para mí es un privilegio muy grande de ver representar al Ministerio México y Colombia, unidos por la juventud para Cristo. El objetivo de este ministerio, hermano, ya tenemos algunos años, hemos tenido algunos ministerios como los hijos del Rey, Oro de Ofil, en este caso, Ovidio Aguilar, Alberto Rangel, desde Valledupar, Colombia y el objetivo es el rescate de la juventud. Hemos ido a los barrios bajos, a los barrios donde se pone difícil la situación, sin embargo, Dios se ha glorificado de una manera muy importante. Dios se ha glorificado con poder, con todos aquellos jóvenes que andan en pandillas, en grupos, en las esquinas, a esos vamos a ir y le pedimos oración porque queremos en este 2013 inaugurar la primera iglesia Vallenatos para Cristo, que es para todos los jóvenes que están en las esquinas, que no me dan trabajo, porque no han tatuado, que no hay adentro, hermanos, Dios los bendiga a todos. Cristo, Cristo bendiga a todos, y nosotros, esta es la carrera que traemos, y los ministerios desde Colombia nos están poniendo de una manera importante, y dice el Señor en su palabra, los señales, milagros, que en alto de los sechos conmigo, conviene que los cumplir. Hace cuatro domingos estuvimos en la Matroplaza, nos invitamos a un festival secular, festival internacional Vallenato, y quiero comentar y testificar que nos dieron el lugar a las cinco de la tarde, y a las seis terminó la participación, terminamos de ministrar a los hermanos, y dejaron la semilla en toda esa juventud, porque hay miles de gente ahí, se vino un aguacero, y se acabó el festival, hermano, entonces, damos gracias a Dios, porque Dios creo que intervino en ese lugar, se dejó la palabra, se dejó el mensaje a toda esa gente, y se acabó el festival. Entonces, mis hermanos, estamos llegando a esos lugares, para que la gloria de Dios se glorifique, hemos estado en estaciones también seculares, y la música de estos hermanos se ha escuchado tremendamente, están pidiendo a las personas esta música que trae unción de lo alto. Entonces, mis hermanos, quiero darles gracias a Dios, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Mientras yo trabajo aquí para el Señor, Dios se encarga de todas las cosas allá afuera. ¿Usted qué piensa? Que Dios no tiene control sobre todas las cosas. Dios las tiene, y usted es fiel, y usted le sigue, y usted le cree. Creanle al Señor Jesucristo y su familia, que estén lejos, en la presencia, en la distancia, Dios tiene control, mandar ángeles para que la gente que hace salve a sus hijos, que hace tiempo no los ve, Dios va a tocarse el corazón de ese hijo. Mis hermanos, tenga confianza en el Señor, tenga fe en el Señor, que Dios cumple lo que promete. Nuestros hermanos, con ustedes, nuestro hermano Ovidio Aguilar, Alberto Raquel, desde Valleupar, Colombia, para Cristo y para ustedes, hermanos. Gloria a Dios. Y les bendiga, mis hermanos. Se ven hermosos esta mañana, eh. Quiero felicitar al ser al siervo, que tiene tremendo talento, Aarón. Gloria a Dios. Dios no necesita mucho, ¿no? Para marcar la diferencia, solamente alguien que se disponga, mejor. Con ese bajo centro, esto Aarón hace trago. Quiero cantar una canción que se llama La Verdadera María. ¿Amen? Un día me puse a pensar, si María, la de la Biblia, viniera, ¿qué diría? ¿Qué pensaría? Al encontrarse con lo que pasa en la tierra. Esta canción dice, si es mucho. ¿Qué pasaría si la María, de la que habla la Biblia, hoy apareciera? Yo estoy seguro que lloraría al enfrentarse con lo que pasa en la tierra. Si ella viniera, no aceptaría la María, que la adorara como si fuera una reina. Sería un baldado de agua bien fría, para todos los que la adoran la venera. Y esa no es María, la de la escritura, es una escultura, una fantasía. Una fantasía. Y esa no es María, la llena de gracia, es solo un pedazo de madera fría. La verdadera María fue un vaso que el Señor usó para que naciera. El Salvador de nuestras almas en la tierra no se parecen a la de hoy en día. La verdadera María. no se parecen a ese que anda de fiesta en fiesta, bien adornada la pasean por donde quiera, que tienen pies si no camina, qué ironía. Y esa no es María, la de la escritura Es una escultura, una fantasía Y esa no es María, la llena de gracia Es solo un pedazo de madera fría Yo quiero que aplauda a la verdadera María La madre de Jesús O a la madre de Dios Porque Dios no tiene mamá ¿Sabes? Con María se han cometido dos errores Uno lo convirtió, o lo convirtió la iglesia tradicional Que ha hecho de María una reina, una diosa El aire dijo, bendita eres entre las mujeres, no sobre las mujeres Y el otro error lo convirtió la iglesia, nosotros Que vemos a María a veces con odio Hay evangélicos que le tienen rabia a María porque la identifican con la María Pero a María tenemos que amarla Como vamos a Pablo y a Pedro La Biblia mía, la Biblia mía Muestra María como una sierva humilde, no como una diosa Esta María, la de hoy en día Más bien parece una monarca poderosa Yo amo a María y me da alegría Saber que ella fue la mamá del Cristo amado Pero me duele la idolatría Como la mira a Monterrey en su pecado Y esa no es María, la de la escritura Es una escultura, una fantasía Y esa no es María, la llena de gracia Es solo un pedazo de madera fría La verdadera María Ella jamás aceptaría que alguien la adore La adoración solo es por el Señor de señores La adoración solo hay que dársela al Mesías La verdadera María No aceptaría ser una diosa entre los hombres Ella fue una mujer virtuosa y con valores Así está escrito, lo dice la Biblia mía Y esa no es María, la de la escritura Es una escultura, una fantasía Y esa no es María, la llena de gracia Es solo un pedazo Si usted tiene una María de sabote Y adora a Jesucristo Que le un fuerte aplauso De madera fría Vive Cristo para siempre Voy a probar algo bendito a la pinta